Hay días como hoy, en que te extraño mal, te quiero hasta luego. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y un día volverás, hay días como hoy, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y la última noche feo, en que todo está feliz, te quiero poder volar. Y mañana regresamos, a día volverás. Porque no es así No es así No es así Parando Salud 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 Salud, mi hija, le pido al cielo, que te bendiga Salud, por la rime, más de una vida, por solo amarte Ya puedes seguirte, pues solamente quiero decirte Gracias por todo lo que perdiste 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 Gracias por todo lo que perdiste